Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Familia Una disculpa antes de comenzar con este video Y es que recuerden que en el video que teníamos aquí preparado sobre Ancestry Legend Les había mencionado que el día lunes 18 de abril iba a ser como tal el sorteo del NFT valorado en 80$ Pues en este momento muchachos, el equipo de trabajo no se ha puesto todavía en contacto conmigo Para hacer la entrega de este sorteo, bueno de este NFT, por lo tanto no hemos realizado todavía el sorteo listo Fuera de todo esto muchachos, vamos entonces con la noticia que tenemos preparada para el día de hoy Y es hablando sobre CryptoMinds Legacy Muy bien familia, en este momento nos encontramos por aquí en el Discord oficial de CryptoMinds Reborn y CryptoMinds Legacy Aunque con esta noticia ya podemos darnos cuenta de que CryptoMinds Legacy teóricamente y al 100% acaba de morir El 17 de abril familia nos sacaron esta noticia hablando sobre los preparativos para la quema masiva de las flotas y NFTs que todavía estaban en el juego Pero recuerden que anteriormente hace una semana les expliqué como podían reclamar sus Eternal Porque el equipo de trabajo había creo que inyectado como 500.000 Eternal nuevamente al pool o 250.000 La verdad es que no recuerdo muy bien cuántos Eternal era que habían depositado en ese pool para poder reclamar las recompensas Y habían distintos pasos, el primer paso obviamente reclamar los Eternal del juego Si con estos Eternal el pool de las recompensas no se vaciaba Iban a poner como tal la quema masiva de las flotas que no habían entrado al staking Recuerden que esas flotas tuvieron un periodo de gracia para poder depositarlas en el staking Y que nos pagaran en crux, hoy por hoy en lugar de pagarnos en crux nos están pagando en Dark Matter Que es como tal la moneda in game de CryptoMines Reborn Muy bien y si después de esta quema masiva de NFTs todavía el pool seguía vivo Lo que iban a hacer era implementar, volver a habilitar las expediciones para que la gente terminara de consumirse estos Eternal ¿Qué fue lo que pasó entonces familia? Ese mismo día a las 17 horas UTC, es decir al mediodía hora Colombia Deshabilitaron el Marketplace para que la gente no pudiera comprar masivamente estas flotas Y obviamente se viera beneficiado de tanta quema de NFTs Ustedes imagínense que alguien se compró 700 flotas y las quemé todas Obviamente se hallar muchísimo mas de Eternal de lo que se debería de estar llevando Aparte de eso Panchito que era como tal el oráculo estaba dando un dólar por cada Eternal Por lo cual cada flota te estaba dando aproximadamente 4 Eternal Es decir unos 4 dólares aproximadamente Y en la parte de aquí pues estaban mencionando que habían deshabilitado el Massborn La quema masiva de estos NFTs Pues obviamente para que la gente que tuviera una flota pudiera obviamente ir poco a poco A ir a reclamar ese Eternal que iba a poder quemar Porque claro imagínense ustedes tener una cantidad de 40 flotas Y que las quemes de manera masiva junto con todas esas ballenas que tienen una gran cantidad de flotas Pues los pequeños inversores no iban a tener la posibilidad de reclamar sus Eternal Fuera de esto nos vamos entonces para el juego que esta es la pagina oficial Vamos a darle click donde dice Legacy Game Y en esta parte de aquí estas precisamente Estas flotas eran las que estaban como tal Que no se podían habilitar en la parte de la compra Porque por lo que yo les acabo de explicar Si la gente compraba un montón de estas flotas Pues lastimosamente no iban a poder como tal Los pequeños usuarios poder reclamar sus Eternal de estas flotas Pero que fue lo que paso Ahora si muchachos el pool de las recompensas de CryptoMinds Legacy Acaba de vaciarse Ya no tenemos Eternal en el pool de las recompensas La semana pasada teníamos algunos cuantos Eternal por ahí todavía En el pool constantemente se estaban vaciando poco a poco Poco a poco Pero ya de manera oficial Ya podemos decir oficialmente El juego acaba de morir Anteriormente vuelvo y les digo que no estaba muerto Si bien la moneda estaba por el piso Y sigue estando por el piso El juego todavía tenía una esperanza Y era la quema de los NFTs El staking de las flotas Luego muy posiblemente volver otra vez a utilizar Las expediciones para seguir jugando Con esta inyección de liquidez Pero ya ahora si muchachos 100% el juego acaba de morir Como tal este es el enlace Donde podemos trackear el pool de liquidez Y es que este pool de las recompensas Perdón Solamente tenemos 0.94 Eternal Con un precio actual de 96 centavos De 69 centavos de dólar Perdón Ya el juego completamente murió Ya el CryptoMinds Legacy Ya no sirve para absolutamente nada Estas flotas de aquí no sirven para absolutamente nada En este momento Porque ya el pool acaba de vaciarse Por lo tanto no compren estas flotas No vale la pena Si ya ustedes reclamaron su Eternal Perfecto Ya ustedes lo tienen aquí Pueden venderlo Pueden hacer lo que ustedes deseen Con este Eternal Pero ya el juego literalmente Ahora si está 3 metros bajo tierra Bueno familia Eso realmente sería todo por este video Más ahorita Más adelante van a tener un segundo video Hablándose de ustedes Como pueden Minar criptomonedas Con cualquier ordenador Y cuando digo cualquier ordenador Es cualquiera que ustedes tengan En este momento Les va a permitir Minar una criptomoneda Muy interesante Y hasta tenemos comprobante de pago Que te va a llegar directamente A tu billetera de Binance Hasta luego muchachos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!